Aunque todos hacemos uso o consumimos agua potable, en pocas ocasiones nos preguntamos cuánto estamos gastando y su precio real. Conozcamos más sobre este tema en el siguiente informe. Agua potable, se le conoce así a la de consumo humano, posible gracias a procesos de purificación no riesgosos para la salud, cumpliendo con normas nacionales e internacionales. En El Salvador se estima que más del 95% de la población tiene acceso a ella. En realidad Anda no cobra el agua, el agua es gratis. La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, Anda, subsidia a gran parte de los salvadoreños, al 70%, según su consumo, que debe ser abajo de 34 metros cúbicos para contar con un subsidio que se distribuye de forma gradual. En la medida de cuanto más consume, así es el subsidio que recibe y puede pagar un valor simbólico. Anda estima que en El Salvador el costo real del agua sin subsidio es de 76 centavos por metro cúbico. Para los subsidiados que consumen menos de 10 metros cúbicos es de 23 centavos. Pero ¿cuánto es un metro cúbico? Equivale a mil litros de agua. Un barril de los que comúnmente tenemos en nuestras casas tiene capacidad para 200 litros de agua, o sea que un metro cúbico es cinco barriles grandes de agua. Con este cálculo, Anda vende el barril de agua a 15 centavos para quienes no reciben subsidio y a cinco centavos para los que cuentan con él. Lo que Anda cobra es el servicio de traerlo desde nuestras fuentes, darle un tratamiento, generar rebombeos para llevarlo y servirlo hasta la puerta de nuestro usuario. Quienes consumen más de 34 metros cúbicos, o sea más de 170 barriles de 200 libros cada mes, pagan el agua al costo real. Solo el 30% de la población, gran parte de esta es la industria. Para algunas industrias puede representar hasta un 300% de incremento en sus recibos y algunos socios nos han apuntado que ya han visto estos incrementos que superan 1.800 dólares en algunos recibos. Esto desde la última revisión del pliego tarifario hecha hace un mes. Según Anda, en el ajuste no hubo modificación a las tarifas de agua. El único incremento es en el alcantarillado. Que pasó de costar 5 dólares a 20 dólares. La población en general solo ve reflejada en su factura un porcentaje mínimo, aproximadamente 10 centavos en el mes. Este aumento, de acuerdo a los industriales, afecta los costos generales de las empresas. Nos volvemos en un país sumamente caro para una industria que utilice como insumo de manera principal el agua. La ASI presentó estadísticas. Según el sector privado, el metro cúbico, los cinco barriles, tienen un costo para la industria de 3 dólares con 90 centavos, ubicando a El Salvador como el país con los costos más caros en toda la región. Para un caso práctico, si una industria consume 501 metros cúbicos en El Salvador, pagaría alrededor de 1.900 dólares al mes en ese consumo. Y en Nicaragua pagaría 240, en Honduras cerca de 400. Datos que no concuerdan con el pliego tarifario presentado por ANDA. El sector privado pide al Ejecutivo revertir la última revisión que se hizo a las tarifas, que dicen vuelve al país el menos competitivo de toda Centroamérica para las industrias, por ejemplo, textil, farmacéutica, de alimentos y bebidas y la del plástico. Con imágenes de Everábalos, Cris y Arrecinos, Noticiero Hechos.